Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! Paiva y su trabajo con el Toluca. No prometemos títulos, prometemos desarrollar jugadores. Estamos a menos de una semana que los Diablos Rojos del Toluca debuten en el clausura 2024 como visitantes ante los Bayos de Querétaro. La institución escarlata decidió este semestre depositar su confianza en Renato Paiva como su director técnico, quien desde ahora deja en claro lo que le puede entregar a la institución poseedora de 10 títulos de liga en su historia. El timonel brasileño, en palabras para Tud, fue directo y aseguró que a la directiva mexiquense, si algo no les prometió, fueron títulos. Sin embargo, lo que se asegura trabajar y con lo que asegura cumplir es con el desarrollo de las fuerzas básicas del club. Gran parte de mi trayectoria fue desarrollar jugadores jóvenes. Es algo que sabemos hacer muy bien. Siempre digo en las entrevistas con presidentes, directores deportivos y a los jugadores les digo siempre, no prometemos títulos, porque eso no se puede hacer, pero hay algo que prometemos y no hemos fallado, desarrollar jugadores. Con nosotros empiezan en un nivel y terminan siendo mucho mejores jugadores. Nunca hemos fallado y aquí tampoco lo haremos. Ha sido gran parte de nuestra vida y de mi cuerpo técnico. Por otra parte, asegura que entiende la disparidad que existe entre algunos de sus rivales en la Liga MX respecto al valor de sus plantillas, por lo que tratará de que su escuadra sea un equipo duro que enfrentar cada fin de semana. Por otro lado, Barcelona busca a Fernández, volante campeón de Libertadores con Fluminense. En los primeros días del 2024 han surgido varios nombres de posibles refuerzos extranjeros para Barcelona SC, sin embargo, el club no se ha pronunciado al respecto. Desde Brasil se menciona que el cuadro que dirige el uruguayo Diego López estaría interesado en contar con Leonardo Fernández, volante de Fluminense de Brasil, actual campeón de la Copa Libertadores. El apodado morterito nació en Montevideo hace 25 años. Ha militado en Tigres y Toluca, ambos de México. Además, en la Universidad de Chile. Hay clubes que se comunicaron con el uruguayo para saber si estaría interesado en negociar la rescisión de la sesión con el Fluminense, que se extiende hasta finales de junio de 2024 y si estaría interesado en jugar en otro club. Este es el caso de Barcelona, Ecuador, dijo una nota de G. Pero también ha sido ofrecido a clubes en el extranjero, especialmente en América del Sur y del Norte. Recientemente, el portal Deportes Cap informó que Peñarol dio una señal positiva a la oferta y había abierto negociaciones. Los clubes de México también acogieron con agrado la posibilidad, añadió. El tricolor tiene derecho a ejercer la opción de compra de Leo Fernández hasta junio de 2024 para firmar definitivamente por cuatro años, es decir, hasta junio de 2028. El valor es 8 millones de dólares. Sin embargo, es poco probable que se implemente la opción, concluyó. Por último, Toluca femenila es historia y aplasta a Santos en el arranque del clausura 2024. Las Diablas Rojas se han planteado metas altas para el torneo clausura 2024 de la Liga MX Femenil y, sobre todo, quieren hacer historia, por lo que la goleada 7-0 a Santos en la fecha 1 es un primer paso sólido en ese camino. Un golpe de autoridad que, sin embargo, toman con humildad, advirtió el director técnico Gabriel Mago Velasco. El arranque es muy bueno. Hemos hablado mucho justo esa parte de que nos hemos propuesto el tema de hacer historia y este dato de que sea la mayor goleada a favor de Toluca femenil es un punto más que pone el plantel ahí. El crédito es de las jugadoras. Hacen un partido muy bueno, dijo el estratega. Además del resultado, Mago Velasco aplaudió en sus jugadoras aspectos como la calidad del juego y la tenencia de la pelota. Creo que al tener un marcador a favor en los primeros minutos, el equipo siempre mostró esa hambre de querer más y eso es algo que nos gusta, que tiene que ser el sello, porque también ha sido en los momentos difíciles la residencia de remar contracorriente. Hoy nos toca todo a favor y el equipo igual se comporta bien. Es un muy buen arranque. Se toma con mucha humildad. Se toma con mucha seriedad de parte de todos, de nosotros también y eso contagia. Contagia hacia afuera, añadió.